Las artes de pesca más utilizadas por la flota costera de Lugo son las de anzuelo y en malle, las de cerco y arrastre, así como las nasas y otras artes de marisqueo. Las artes de anzuelo, compuestas por cabos de fibra y anzuelos, son las artes más selectivas que existen, pescando los peces con anzuelo uno a uno. Las más sencillas son la línea o cordel, usadas en la pesca de la caballa. En otras, como el palangre y el palangrillo, sale una guía llamada madre, y de esta salen otros más finos llamados brazoladas, donde se empatan los anzuelos. Las principales pesquerías de nuestra flota, como las de la Merluza de Pincho o el Bonito del Norte, utilizan estas artes selectivas y que defienden la calidad óptima del pescado. También se utiliza en la captura de otras especies, como la robaliza, el abadejo o el pez de espada. Las artes de Inmaye utilizan paneles de red, capturando los peces al quedar atrapados en sus mallas. Los paneles se calan en posición vertical, con flotadores en la parte superior y lastrados con plomos en la parte inferior. La flota de Lugo solo utiliza las que están apoyadas en el fondo marino, como los rasgos para la pesca del rape, la volanta para la merluza, y otras artes como las vetas, volantillas, trasmayos y miños para la pesca de salmonete, pescadillas, sargos, centollos y otras especies variadas. Las artes de Cerco son artes activas, que se mueven rodeando y embolsando los bancos de peces. Están formadas por una red rectangular, sustentada por flotadores y mantenida verticalmente por pesos, cuyos extremos terminan en puños, que circunda los cardúmenes y se cierra por su parte inferior, por medio de un cabo llamado xareta. Estas flotas se dedican sobre todo a la pesca del chicharro, la sardina y la caballa. Las artes de arrastre son también artes activas, en las que las especies son capturadas por el movimiento del aparejo que las embolsa. Consisten en una red con o sin puertas, remolcada por una o varias embarcaciones. En la costa de Lugo, solo se utiliza el arrastre de fondo para capturar pescado variado del día, como el lirio, la pescadilla, la caballa, el rape y otros variados. Las nasas son artes pasivas, que están fijadas al fondo marino y construidas en forma de cestos, con un armazón rígido y normalmente recubierto de red. Dentro de ellas se coloca el cebo para atraer a las especies, que entran dentro del habitáculo a través de una o varias aberturas. Hay nasas de varios tamaños y características para la pesca de distintas especies. Nécora y camarón, langosta y borbante o centolla y pulpo. Los útiles para marisqueo a pie son distintos aparejos, como sachos, garpones, hoces o cuchillos, que se usan para el marisqueo en playas de Celeiro, Ribadeo o Bicedo, para la captura de almeja, coquina, longueirón y ostra. Las cofradías que cuentan con marisqueos son Celeiro, Sanzibrao, Ribadeo y Bicedo, destacando el valor comercial de especies como el percebe, erizo de mar, navajas y longueirones.